Bienvenidos a todos los seguidores de Fútbol Dinámico y obviamente también a los que descubrís el canal por primera vez. Ya sabéis que desde hace años podéis encontrar ejercicios de entrenamiento, reflexiones sobre fútbol, enfocadas principalmente a entrenadores y otros contenidos en nuestro portal de YouTube. Y ahora iniciamos un nuevo formato de entrevistas para conocer más a fondo el juego y para que tengáis más herramientas como entrenadores para reflexionar sobre este deporte. Nuestro primer invitado es Dani Fernández. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con todos vosotros. Dani Fernández, entrenador nacional, dirigió durante cinco temporadas en el Fútbol Base del Español a talentos entre otros como Marroca, Aarón Martín, Óscar Melendo, por poner unos ejemplos, profesor de la Federación Catalana de Fútbol, profesor de la Real Federación Española de Fútbol también, profesor o ex profesor del máster que hacía el Fútbol Club Barcelona o que sigue haciendo evidentemente, entrenador de Casteldefels y vinculado a otros clubes como Dan, Mercantil, Gabá y ahora mismo en el Prat. Y seguro Dani que me estoy dejando alguna cosa, ¿verdad? Bueno, sí, estuve también por no olvidarme de los inicios. Primero comencé entrenando en mi pueblo, un club pequeño como es el Olesa, como es la escuela de fútbol. Olesa de la mano de un referente para muchos de nosotros, como es Pep Segura. Y también pues tuve la suerte, el privilegio de empezar ese proyecto que es el del gimnasio de Manresa, que ha crecido de forma bestial en los últimos años, ¿no? Pero poner junto a otras personas como Mar Serra, que ahora es coordinador de fútbol 7 del Barça, nuestra primera piedra en esos inicios cuando el club no tenía esas categorías ni tenía ese prestigio que ahora tiene, ¿no? Y en ese momento pues era un proyecto muy ilusionante y que arrancamos entonces. Y también en el Centro de Sports de Manresa, ¿no? Donde me dieron la posibilidad de ser director deportivo y también ser entrenador del primer equipo durante un tiempo, que me gusta siempre recordarlo, ¿no? Porque aunque es en los inicios, pues muchas veces se olvida, ¿no? Que he estado en esos sitios y siempre me gusta ser agradecido, ¿no? Porque son etapas que también permitieron luego llegar a la selección y sobre todo, como tú decías, al español, ¿no? Que es un poco una de mis ilusiones cuando empezaba en este mundillo. De todas esas experiencias ha sido acumulando conocimiento también, teoría, práctica, de todo suma, ¿no? Así que vamos al grano. Hemos dividido la conversación en cuatro partes. Vamos a empezar hablando del juego de posición. Esto es como cuando sacamos de centro y ya lanzamos el balón arriba para empezar a presionar en campo contrario. Así que, ¿cómo explicarías el juego de posición y qué lo diferencia de otras maneras de jugar? Bueno, ya sabes que hay muchos debates en torno a qué nombre tiene que recibir, ¿no? Aunque creo que la gente que nos esté viendo, pues, sabe a qué nos referimos cuando hablamos de juego de posición, ¿no? Sí que, primero, me gusta siempre decir que es una respuesta, una forma de jugar que surge en un momento dado ante unas determinadas defensas que se plantean en ese momento. Todos lo asociamos, pues, a las figuras de Johan Cruyff, de la escuela holandesa, y, último, recientemente, pues, la figura de Guardiola, ¿no? Que surgen ante esas defensas zonales de bloques medios no muy presionantes en fase de inicio, con esas líneas conformadas en tres líneas, reduciendo el espacio mucho por dentro. Y el juego de posición surge como respuesta con la intención de tener superioridad en el inicio, de ir encontrando ventajas bien lateralmente o bien a la espalda de la línea que presiona. Lo asociamos a conceptos como los extremos muy abiertos, la aparición de intérvalos o de espacios interiores que permitan generar superioridades en un espacio concreto. Lo asociamos a esa separación de los centrales para alargar los saltos de presión de los rivales, ¿no? Lo asociamos a conceptos como atraer mediante la conducción, porque los equipos no son proactivos en la presión y al esperarte tienes que conducir para poder forzar que esa superioridad se manifiesten, ¿no? Y lo asociamos a conceptos como el tercer hombre y todo este tipo de cosas, ¿no? Un poco para situar... Principalmente, Dani, surge de buscar soluciones contra rivales que te ceden la iniciativa y que te reducen los espacios, ¿no? Y que mediante ese posicionamiento, esa ubicación, intentas llegar a zonas de finalización con garantías que al final es un poco la lógica del juego, ¿no? Claro, exactamente. Cuando estábamos en el español con algunos de los responsables de metodología, entonces bien podía ser Jesús Pérez, insistente de Pochettino, o bien Luis Fradua, o bien Juanlu Martínez, ¿no? Con los entrenadores que conformábamos un poco esa área de metodología y echábamos una mano dentro del club, como era entonces Yacín Madriñao, podía ser Isaac Guerrero también en su momento, Dani Poyatos y también gente como Pep Plotet, ¿no? Pues diferenciamos entre aquellos equipos que nos esperaban y esos equipos que eran agresivos en la presión, ¿no? Que venían a buscarnos e hicimos un ejercicio de reflexionar qué conceptos teníamos que priorizar saliendo en corto ante equipos que presionaban arriba o ante equipos que teníamos que atacar bloques más replegados, ¿no? Y entonces les dimos un nombre que mucha gente usa, ¿no? Que era el de atacar estando a esos bloques bajos y atacar llegando ante esos bloques que se manifestaban de forma más proactiva, ¿no? En la presión alta. Fue un ejercicio interesante porque no era tan solo ponerle un nombre, sino el buscar esos conceptos que luego teníamos que trasladar a los entrenamientos para que dentro de la competición el jugador se encontrara pues ante esos contextos que eran muy diferentes y que no han variado mucho, que al final siguen siendo los mismos que vemos en la actualidad, ¿no? A día de hoy, para que el que nos esté viendo o escuchando, sepa exactamente qué equipos de élite tienen muy interiorizado este juego de posición y lo llevan a un nivel de excelencia, ¿cuáles destacarías? Evidentemente los equipos de Guardiola son ejemplares en este sentido, también porque a través de Guardiola ha habido una evolución del juego de posición, ¿no? Yo no entraría en debates semánticos y de ubicación, me parece que no es relevante, ¿no? Pero sí ante un juego más dinámico, en el sentido de que en los inicios del juego de posición con Chris Van Gaal o Guardiola, las posiciones estaban muy preestablecidas, es decir, los jugadores ocupaban una posición, una demarcación, un espacio muy concreto y a partir de ahí el balón iba viajando a las posiciones, utilizando un poco una expresión que usaba mucho Juan Malillo, ¿no? Pero en la actualidad los equipos que usan el juego de posición parten de unas estructuras de juego muy dinámicas que para los que nos vean, pues, serían en la zona de inicio, sería la zona de la base, que es ese espacio que hay entre los puntas que te presionan y los medios centros rivales, ¿no? Una tercera zona que serían esos llamados cuadrados, que es una expresión que también empezamos a utilizar con Luis Fraduan en español y luego se ha ido, pues, popularizando en Cataluña las bandas como espacios de amplitud y la profundidad al atacar la última línea, ¿no? Entonces ya no, en los equipos de Guardiola y en muchos otros entrenadores del alto nivel, pues lo que se ve ya no es tanto ocupar una posición de forma preestablecida y ser fijo en ella, sino lo que importa que en cada situación los jugadores vayan ocupando el rol que les pide el juego para ir generando, construyendo unas ventajas que aparecen en un momento dado y que los jugadores se han de saber atacar. Es un poco la evolución que también están teniendo otros deportes. Hay una frase que dice Brad Stevens, que es el entrador de la NBA, ¿no? Actualmente es el manager de Boston Celtics, que él dice que en el baloncesto no existen las posiciones, que lo que existen es ocupar los espacios y a partir de ahí moverse mucho, tanto jugadores como balón, para desajustar constantemente las defensas, ¿no? Y esto pasa también en fútbol, ¿no? Se vemos mucho en el City, por poner solo un ejemplo, no de equipo, pero podríamos hablar de muchos otros, ¿no? Incluso en la Liga Española, donde se sobrecarga una zona de ataque, por ejemplo un carril, ¿no? Una banda se busca generar una ventaja a partir de una doblada, de un movimiento de ruptura. Y cuando la defensa sobrevascula, porque ha de reaccionar y proteger ese espacio, hay rápidamente un ataque al lado contrario, es decir, se saca el balón de esa zona para ir a un lado contrario, ¿no? Entonces, al final no importa tanto quién ocupa esa posición en amplitud, porque a veces vemos en salidas de balón, en la actualidad, en que aparece como tercero un medio centro, que aparece en la jugada de repente, ¿no? No está tan estático. Antes esas salidas de tres eran con tres jugadores muy estáticos, y ahora vemos, por ejemplo, muchos equipos, que salen con tres como el Chelsea o los equipos de Conte, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos mucho en el Atleti de Bilbao, por ejemplo, que aparece un medio centro de tercero en salida, de repente aparece en esa posición, forzando que su par, el jugador que la defienda, tenga dudas de si salta a esa posición o no, y hay un intercambio de posiciones de los jugadores. Entonces, el juego se ha vuelto mucho más dinámico, más fluido en ese sentido, mucho más de entender el espacio y de entender las ventajas que se producen y atacarlas de forma... O sea, siendo valientes en el ataque a esos espacios que se producen, ¿no? Surge una pregunta muy clara con todo esto, ¿no? Que es que se está quizá perdiendo la especificidad, ¿no? Es decir, al final, tú lo comentabas, y lo vemos no solo en equipos de Guardiola, sino ya en cualquier equipo. Mediocentros que se incrustan en esa línea de tres, como decías tú, falsos laterales o centrales abiertos, laterales que juegan por dentro como interiores, interiores, interiores que a veces rompen al espacio como si fueran medias puntas, buscando los movimientos que genera esos espacios que genera el delantero. ¿Crees que se está perdiendo esa especificidad? Y si consideras... No si es bueno o malo, porque al final esta dicotomía a veces no es acertada, pero sí que puede provocar que el fútbol, al no tener tanta especificidad, sea muy parecido, muy idéntico entre un equipo y otro. A ver, son evoluciones que va teniendo el juego y no quiere decir que dentro de 10 años se vuelva a otro tipo de comportamiento, es decir, el juego va teniendo cíclico, no es lineal, está en una evolución, evidentemente ha cambiado respecto a los años 60-70 por la modificación del reglamento, pero el juego es cíclico y lo que ahora nos parece que es tan desuso puede convertirse golpe por razo porque un equipo lo usa en una moda. Por ejemplo, vemos en el año pasado, veíamos mucho en el Inter, que rompían con un axioma, que prácticamente era como una verdad inmutable, que era que un central en una línea de tres no se podía incorporar al ataque doblando, y veíamos que en zonas de finalización llegaba el central derecho y aparecía. También veíamos a los medios centros meterse en la línea de tres y ser cuatro en salida de repente, es decir, el rol del portero. Yo creo que para concretar un poco habría equipos que llenan mucho la base, la base es espacio entre delanteros y medios centros rivales con la intención de atraer mucho esa segunda línea de presión del rival, esa línea de medio campo, para poder encontrar a la gente a la gente de la última línea por dentro apareciendo y hay equipos que optan por llenar muchos de esos espacios interiores y llevar el balón a ellos. Para eso hay que tener mucha calidad. Y ahí sí que creo que hay una gran confusión de muchos equipos en fútbol base o en fútbol amateur que lo usan. Es decir, eso que hacía el Barça de Guardiola por identificarlo con un entrenador concreto para que todo el mundo no se entienda de jugar con un seis fijo o con dos interiores, etcétera, que ni él mismo ya hace porque su evolución ha sido muy rica. Llevar el balón desde atrás a las posiciones de forma limpia y que los jugadores reciban sin que haya interacción de movimientos es muy difícil porque al final necesitas ser muy limpio en el control, recibir siempre con un buen perfil, tener ya la siguiente jugada pensada. ese tipo de cosas si no tienes mucho talento y luego una cosa que al final por suerte en el fútbol hay una cosa que no ha cambiado desde que empezó el juego que es que si no tienes desborde todo es muy difícil. Tienes mucha gente que amenace porque en el juego de posición o en este juego más dinámico que vemos en la actualidad el riesgo cae en que eliminemos a los regateadores y eso es una cosa que pasa muchas veces en la base. Cuando tenemos ese tipo de jugador que es pequeño con nueve o diez años que es un chupón. Porque no queremos que pierda el balón y que nos genere contraataques o queremos que juegue a los toques o que mantenga una posición concreta. Exacto, pero al final si nos vemos vemos el fútbol de primera división lo que se paga son ese perfil de futbolistas y la diferencia una de las diferencias ostensibles entre el Madrid actual y el Madrid del año pasado más allá del entrenador es que Vinicius ahora sí en el uno contra uno se va y el año pasado sí va menos. En tener a alguien que rompa sistemas contrarios lo decía Bielsa en una formación que daba que se habían perdido si se pierden los gambetadores la gambeta como concepto si tú tienes eso tienes mucho y eso lo tienen los mejores equipos. A mí cuando me preguntan a veces a Alberto ¿qué diferencia hay entre la selección catalana o el estar en el español o estar en la GAM o lo que entrenas ahora o has entrenado en tercera división? Pues que en el español o en la selección catalana un número de jugadores que en el uno contra uno se van es más elevado que en los otros equipos donde tienes uno tienes dos entonces eso te clarifica muchísimas cosas y en cuando no los tienes ¿qué tienes que hacer? Un poco en relación a lo que comentaba antes pues tener recursos trabajados ¿no? Unas son las paredes que están volviendo de nuevo ¿no? Unas son las relaciones entre tres jugadores es decir donde uno marca un movimiento y el otro le corresponde con un movimiento contrario por ejemplo la típica situación de extremo punta colateral en posesión de pelota que los jugadores creo cuando intentas que el fútbol sea asociativo si tienes menos talento tienes que acercar más a tus jugadores las distancias entre los jugadores tienen que ser menores ¿no? tienen que esas separaciones que veíamos entre los centrales antaño ¿no? Sí o los laterales montados en ataque eso en un equipo que tienes menos talento con lo cual tienes menos velocidad de los pases menos capacidad de eliminar rivales menos capacidad de ver el pase que rompe la presión eso que comentas es una imagen típica de partidos de fútbol base de equipos que no tienen jugadores o niños en este caso niñas de un nivel muy elevado y ves los centrales abiertos a una distancia de 25-30 metros y que hay una pérdida en la base y que bueno que de repente el partido pasa de 0-0 a 0-3 en tres pérdidas en iniciación porque realmente los jugadores no son capaces de llevar a cabo lo que le está pidiendo el entrenador por esas distancias tan grandes que comentas ¿no? Exactamente entonces paradójicamente hemos de acercarnos más aproximarnos más para facilitar que se den dos contra uno de forma más fácil que haya más líneas de pase y claro ¿qué provoca eso en el rival? como hay una inercia actual en la actualidad en cualquier categoría en ir a apretar arriba pues al final atrae entonces lo que tienen que reconocer los jugadores es el momento en que se produce ese pase que es ese pase escondido ¿no? a ese jugador que rompe la presión y ese jugador ver si tiene que conducir si ha de pasar que en ese momento que tú rompes esa presión sea donde sea el campo hay que acelerar la jugada ¿no? eso es lo que los jugadores o los entrenadores hemos de potenciar mucho en las tareas yo por eso soy un poco crítico a veces no quiero decir que no haya que usarlas con los juegos de posición ¿no? los juegos de posición te dan muchas cosas como forma didáctica pero te quitan muchas otras ¿no? y esa para mí la que mucha gente dice bueno es que te quitan la finalización que es verdad ¿no? pero lo que más le he hecho yo a faltar es que te quitan ese momento en el que tú encuentras la ventaja y has de acelerar la jugada ¿no? como tú coges recibes y estás en 15 o 20 metros de espacio lo que haces es pasar muchas veces la siguiente acción la mejor después de romper la inversión quizá no es pasar quizá es conducir sí al final es un ejercicio incompleto como muchos ¿no? como sucede con el rondo por ejemplo ¿no? que también hay una beatificación del rondo cuando evidentemente que es útil y que tiene muchos conceptos dentro pero no hay esa direccionalidad ¿no? sí que puede haber rondos con direccionalidad pero los que vemos habitualmente no tienen esa direccionalidad o esa progresión ni tampoco esos desmarques de ruptura que también son importantes para dar progresión exacto es que las formas didácticas en los entrenamientos tienen que usarse con la proporcionalidad adecuada y en función de las necesidades que tengamos y sabiendo para qué nos valen ¿no? y es evidente que en fútbol formativo hay un problema de espacio porque hay muchos niños y niñas que practican fútbol y eso es bueno pero hace que los clubes no tienen todos los campos ¿no? entonces pues hay poco espacio y a veces las tenemos que ingeniar para encontrar que hay esos espacios para para generar los comportamientos que queremos dependiendo de la situación de juego o lo que queramos desarrollar en el jugador ¿no? esos desmarques de ruptura esas relaciones entre tres jugadores en un juego de posición no se van a dar y ahí hay que ver para cuándo los tenemos que usar que hay que usarlos los uso lógicamente ¿no? pero no abusar y no solamente creer que con ellos vamos a trabajar todo lo todo lo que pide el juego ¿no? ningún entrador de primera división se queda solo en una forma didáctica no hay que desdeñar ninguna ni tampoco beatificar como tú decías ninguna estaríamos horas hablando del juego de posición pero vamos a acabar esta primera parte con la última pregunta también muy didáctica otro concepto que has dicho antes como el del tercer hombre ¿cómo explicaríamos que es un tercer hombre y también pues cuál quizás la mejor manera para entrenarlo y la utilidad que tiene en las distintas fases del juego? A ver el tercer hombre es una una forma de triangulación que que nos permite relacionarnos con un jugador que en primer lugar tiene esa línea de pase impedida por ejemplo un central que quiere jugar con un con un medio centro pero ese medio centro está férreamente marcado y no me puedo relacionar con él no le puedo pasar el balón de forma directa y utilizo a un segundo compañero para que dejando el balón de cara o no es decir porque porque al final las triangulaciones pueden ser de mil maneras incluso al espacio encuentras a ese jugador que de inicio yo no lo encontraba nos sirve mucho hoy en día para atacar presiones altas todos tenemos en mente el uso de jugadores como Lukaku para relacionarnos con los interiores o medios centros viendo esas presiones nos sirve para para progresar en situaciones en las que la segunda línea de presión del rival ha acercado mucho se ha acercado mucho a nuestros jugadores de base los hemos conseguido atraer no son buenos relacionarnos con ellos en primera instancia pero sí en segunda y a nivel de entrenamiento al final el tercer hombre es un concepto de juego que te permite encontrar una ventaja entonces lo que tenemos que enseñar a los jugadores la mayor parte del entrenamiento es a encontrar identificar y aprovechar esas ventajas entonces sí que podemos usar tareas más analíticas como puede ser una rueda de pase donde enseñemos al jugador el momento el timing adecuado cuando me separo de mi par para ganar para acercarme al pase como el segundo jugador que viene en ayuda del poseedor deja el balón de cara pues porque el dejar el balón de cara al final es una acción coordinativa que exige que tu cuerpo cargue el peso sobre la pierna de apoyo para que el contacto con el balón no se nos marche etcétera todo ese tipo de cosas pues dentro de una tarea más analítica tienen su sentido pero luego cuando ya pasamos a tareas reales de juego real lo que hemos de buscar no es una tarea para el tercer hombre sino tareas donde podamos progresar y al final a veces progresaremos con el tercer hombre y a veces será con una pared a veces con un cambio de orientación y a veces con un simple desmarca de ruptura a la última línea que nuestros jugadores encuentren lo importante es que el jugador no tanto que sepa hacer terceros hombres sino que sepa que los use en el momento adecuado porque la jugada lo pide entonces en el entrenamiento al final la gran mayoría de tiempo nuestros jugadores tienen que pasárselo reconociendo cosas no tanto estereotipando comportamientos muy concretos que sí que han de hacerse de forma analítica pero que luego han de jugarse ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.